Música Me llamo Jorge Pastor, estoy casado, tengo tres hijos, soy ingeniero informático, vivo en Mucha Miel desde hace ya casi 20 años y soy el presidente del CD Mucha Miel. ¿Un adjetivo para definirte? Optimista. ¿Qué querías ser de pequeño? Pues de pequeño quería ser ingeniero aeronáutico y diseñar aviones. ¿Y tu juguete preferido en la infancia? El balón, el fútbol, el baloncesto, lo que fuera, pero el balón. ¿Tenías alguna serie de dibujos preferida? Me gustaban muchas, pero me gustaba, por ejemplo, decir Muskulman, que era muy divertido. ¿Una comida que te guste mucho? Me gusta todo, pero el queso, por decirlo. ¿Y con qué bebida? ¿Qué bebida es la que más te gusta? El vino. ¿Un restaurante que no sea de Mucha Miel y con quién te apetecería ir? Pues nos gusta ir, aunque nos he ido pocas veces a la almacia y con mis hijos, que les gusta mucho la pizza. ¿Cuál es tu signo del zodíaco? Acuario. ¿Tienes algún número favorito? Sí, el 9. ¿Una ciudad para vivir, si no fuera Mucha Miel? Pues me gusta mucho Madrid, pero para una temporada, no para siempre. ¿Eres más de playa o de montaña? De montaña. ¿Un lugar para ir de vacaciones? París, por ejemplo. ¿Cuál es tu lugar preferido de Mucha Miel? Me gustan mucho los jardines de Peña Cerrada. ¿Tienes algún animal preferido? Sí, el perro. ¿Un hobby? Me gusta el bricolaje. ¿Un libro? Ciencia para Nicolás, que es un libro de divulgación científica. ¿Una película? La vida del raya, por ejemplo. ¿Tienes algún grupo o cantante favorito? Sí, Extremo Duro. ¿Una canción? De Acero. Venga, me cantarías un poco. Canto muy mal, me canto muy mal. Aparte del básquet, ¿otro deporte preferido? Pues me gusta el tenis. He estado también aquí en Mucha Miel practicando tenis. También me gusta. ¿De qué equipo eres en básquet? De Madrid. ¿Tienes un color favorito? Sí, el verde. ¿Una estación del año? Primavera. ¿La tortilla de patatas con o sin cebolla? Con cebolla y con calabacín también. ¿Algo que te dé miedo o asco? Me da miedo volar. ¿El emoticono que más usas en el móvil? El de la risa con lloro. ¿Si pudieras elegir un superpoder? Viajar en el tiempo. ¿Alguna manía confesable? Sí, el orden. ¿Cuál es tu juego de mesa favorito? El trivial. ¿Eres más de Nochebuena, Navidad, Nochevieja o Reyes? De Nochebuena, para juntarme con la familia. ¿Cuál es la página web que más visitas? Pues me gusta mucho, suelo visitar mucho la web de información de periódicos, del país, del mundo, ABC, la razón. ¿Para comprar eres más de tienda física o de internet? Depende del producto. Hay cosas que hay por internet, hay cosas que hay mejor en tienda física. ¿Puedes contarnos brevemente la historia del club, el club baloncesto Muchamel? Sí, bueno, el club baloncesto Muchamel nació en Alicante en 2004, como CB Innova Alicante. En 2011 se trasladaron aquí a Muchamel, empezamos con la escuela, a tener categorías inferiores y llevamos ya 12 años en Muchamel, haciendo crecer la escuela de baloncesto y teniendo niños y niñas de 3, 4 años hasta mayores de 45, 50 años que tenemos jugando en los equipos. ¿Cómo llegaste a ser presidente del club? Pues un poco por accidente, porque el anterior presidente se iba a Estados Unidos y a vivir, con Pablo, y alguien tenía que seguir dando el empujón al club para que esto siguiera adelante, y bueno, me frecí yo. ¿Qué es lo mejor del CB Muchamel? Sobre todo las familias, que son las que forman el club. ¿Cuáles son los objetivos deportivos a corto y medio plazo? Deportivamente no somos un club que tengamos objetivos de subir, ni queramos hacer un baloncesto, ni formar una cantera competitiva. Nuestros objetivos son que los niños vengan y niñas aquí a divertirse y a practicar deporte. ¿Cómo puede un chaval entrar a formar parte del CB Muchamel? Pues poniéndose en contacto con nosotros, por teléfono o a correo electrónico, cbmuchamel.com, y dependiendo de la edad lo mandaremos a un equipo o a otro. Pero aquí en el CB Muchamel tenemos sitio para todos los jugadores. ¿Qué opinión tienes de los árbitros y de inculcar a los chavales ese respeto por la figura del árbitro? Yo creo que tengo que cuidar más a los árbitros, porque a veces no somos conscientes de que son gente joven, que les gusta el baloncesto, que cobran cuatro duros, literalmente por venir aquí a un partido. O sea, yo he sido árbitro y lo sé, que cobran 15 euros o lo mejor por estar dos horas en un partido. Y al final lo hacen también por pasión, por el baloncesto, igual que lo hacen los chavales o que lo hacemos nosotros. ¿Cómo ves el estado del deporte Muchamel en general? Pues hay muchos equipos y muchas disciplinas y lo que nos falta son instalaciones. Hemos crecido muchos en equipo y ahora toca crecer en instalaciones deportivas para que venga todavía más gente a hacer deporte. ¿Qué pregunta no te hemos hecho y te hubiera gustado que te hiciéramos? Pues me hubiera gustado que me preguntáis sobre cuántos equipos femeninos tenemos. Y la verdad es que no tenemos ninguno y nos gustaría tenerlo. Nos gustaría que las niñas se acercaran al club. Tenemos algunas, pero no nos da todavía números suficientes como para tener equipos femeninos y nos gustaría tener equipos femeninos. Bueno, como no te lo hemos preguntado, te damos la oportunidad de mandarle un mensaje a todos los padres con niñas o madres con niñas o niñas que te estén viendo para que vengan a apuntarse. Vale, pues os animo a que vengáis a jugar al baloncesto, fútbol sala, fútbol, a cualquier deporte. Os animéis a hacer deporte. Pues deporte no es cosa de hombre ni de niño, sino deporte es salud y lo tenemos que practicar todos. Y finalmente, ¿nos puedes dejar un mensaje a todo aquel que te esté viendo para que se suscriba al canal de YouTube del Ayuntamiento? Vale, os animo a todos a suscribiros a este canal de YouTube para estar al día de las noticias de Muchamel y de todo lo que pasa. ¡Gracias!